Cuando pienses que no está, el seguro te hará gritar. Vete ya, unicornio, siempre haces algo malo, el plan de Alice vas a arruinar. ¡Vete ya, unicornio! Vete ya, unicornio, torpe, cuerno, mágico, que fortalece nuestra vista. ¡Es unicornio! Alto sigue, sino, mitos o lógico, todo muere en sangre. ¡Soy un unicornio! Y si tú te vas, unicornio, vuelve cuando salga el sol, mi mágico amigo ideal. ¡Gracias!